Cuando la veo, siento algo mágico. Algo que nunca sentí en mi vida. Eso se llama amor. No, por favor, no hay que no pueda dejar de pensar en él. Bueno, sí, estoy enamorada de Mateo. Generalmente los opuestos atraen. De las personalidades más contrapuestas surgen las grandes historias de amor. Y eso es lo que pasó con ustedes dos. ¡Cuidado! ¿Estás bien? ¿Cuál es tu nombre? Soy Luna. No lo puedo creer, nuestro destino es chocar. No, 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 yo no te choqué, tú me chocaste. ¿Te gusta Mateo? Simón, ¿cómo te lo va a gustar Mateo? Además es el novio de Amari. ¿Y si no fuera su novio? ¿Vas a decir que no te diste cuenta si no lo está enamorada de Simón? Y soñé que me avisaba Simón pero se convirtió en Mateo. ¿Qué otra vez Mateo aparece en tus sueños? No, tenés que confiar en lo que dicen tus sueños, en especial a lo que dicen sobre tus sentimientos. Ella me hace ver todo de manera distinta, me hace sentir mejor persona. ¿Has visto a Mateo? ¿Viste a Luna? Por lo menos dime su nombre. Luna. Con Luna no va a pasar nada. Después de la competencia salgo de viaje y no sé cuando vuelvo. No hay distancia que cambie lo que siente por ti. Te voy a extrañar, chica de ti. Yo a ti, chico, preza. Hablé con Mateo. No sé qué le está pasando. Él está muy vacío, muy distante. Para mí que conocí a alguna chica durante el viaje. Pero yo estoy convencida de que a Mateo le siguen pasando cosas con vos. Cada vez que te ve, tus ojos le unquillan. Pensé que si empezamos a estar juntos y después tenía que irme y dejarme, no me lo iba a perdonar nunca. Luna, nunca sentí algo tan fuerte por nadie. No quería hacerte mal, o que te quería cuidar. No, Mateo. Tenías miedo de arriesgarte. Luna, tenías razón en todo. Si me entiendo conmigo, tienes que arriesgarme por lo que quiero. Por eso se sirve una gracia, para que seamos con la mañana. ¿Vos sabes que no quiero muchísimo a Mateo? Pero parece que él y yo hablamos de idiomas diferentes y no nos entendemos. Últimamente estábamos hablando dos idiomas distintos, pero yo la quiero de verdad. Es un anillo... Ay, ¿cómo crees en eso? Ese anillo funciona y se va a encender todas las veces que pienso en ti. Mateo, cuando éramos novios, ya ni nos entendíamos. ¿No pensás que ahora podría ser todo diferente? Mi cabeza dice una cosa y mi corazón... Podés decirme lo que quieras, pero al final, mi corazón gana siempre. ¿Qué es lo que hace uno cuando algo le provoca muchísimo dolor? Yo me alejo y eso es lo que te hace uno, Mateo. Lo que ustedes dos no se dan cuenta es que se necesita y elige estar juntos. Él me dijo que... pero nosotros no puede haber más. Ok, Luna, eso fue un malentendido. Él pensó que a ti te gustaba Miche, entonces dijo que si está feliz con él, me voy a retirar. Pero Mateo, Luna, te quiere. Hay algo que no entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿Cómo pudimos estar tan alejados todo este tiempo? Él no lo había dado de ti, Mateo. Yo no entiendo. Te quiero. Yo también te quiero, mojito fresa. Siempre juntos, Mateo. Para siempre. Yo también te quiero.